Vacaciones de invierno en Villa Cura Brochero, turismo activo. En pos de sumar más opciones al tradicional producto turístico y mostrar a quienes nos visitan todo el potencial que posee nuestra localidad, la Secretaría de Turismo, Cultura y Ambiente diagramó una serie de actividades gratuitas para estas vacaciones de invierno. Los días lunes, miércoles y viernes se llevó a cabo trekking y cicloturismo por diferentes senderos de la localidad, mientras que los martes, jueves y sábados se realizó el circuito histórico, cultural y religioso hasta el Parque Temático Brochero Santo. Previo a las salidas, se les brindó a los participantes una degustación de mate cocido y pastelitos. Así, vecinos y turistas disfrutaron de una completa grilla de turismo activo recorriendo los principales atractivos de Villa Cura Brochero. Clases de Folclore a la Gorra Con el objetivo de enseñar danzas típicas de nuestro cancionero folclórico a vecinos y turistas, los domingos 24 de julio y 1 de agosto, se llevaron a cabo clases grupales de folclore a la Gorra, a cargo del director de la Escuela Municipal de Folclore, Jorge Romero, organizadas en conjunto con la Dirección de Cultura de nuestro municipio. Las mismas tuvieron lugar en el Polideportivo Municipal y se desarrollaron bajo protocolos y medidas de bioseguridad correspondientes. De esta manera, continuamos apoyando actividades que revalorizan nuestro patrimonio cultural y reivindican el compromiso por las raíces y costumbres argentinas. Taller de dibujo para niñas y niños. Con las altas cumbres y el solcito de invierno como marco, las niñas y niños brocherianos, como así también los peques, que están pasando sus vacaciones en nuestro pueblo, pudieron disfrutar durante dos días de un colorido taller de dibujo en el centro de la Plaza Centenario. La actividad didáctica fue organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad y estuvo a cargo de la profesora Cintia Bordón. La propuesta se diseñó con el propósito de ofrecer nuevas alternativas artísticas para que los chicos y chicas se recreen durante su receso escolar de julio. Feria de Artesanos y Feria de Productores de la Economía Solidaria. En el espacio verde ubicado sobre calle 26 de enero, esquina Avenida Belgrano, en el ingreso sur de nuestra localidad, funcionó durante los fines de semana la Feria de Productores de la Economía Social y Solidaria, un ambiente creado para que los trabajadores locales puedan comercializar sus productos artesanales. Recordamos que se trata de un nuevo atractivo para vecinos y visitantes que apunta a revalorizar el trabajo de los productores brocherianos y promover así el desarrollo económico de nuestro pueblo. En la Plaza Centenario reabrió la tradicional Feria Municipal de Artesanos, con todos los protocolos de bioseguridad y las medidas sanitarias vigentes, donde las y los feriantes locales pudieron exponer al público una gran variedad de artesanías de óptima calidad, rodeado de un patio de comidas que permitió disfrutar a los visitantes de nuestra tradicional comida y de una excelente atención. Autocine. En la noche del sábado 24 de julio, disfrutamos de una gran función de autocine en el Polideportivo Municipal, una iniciativa distinta y segura que fue coordinada con la Agencia Córdoba Cultura, la Dirección de Cultura Local y Personal Municipal. Entre todos, hacemos más. Municipalidad de Villa Cura Brochero. Es ahora.